...de la creación de bocatus discardinales. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Saleta y venimos del Bar de Marquettí y os presentamos aquí un homenaje al Cerrito San Vascual de Granada. Tenemos en la base un cruje de manitas de cerdo, en el que la elaboración consiste en sobre cocinar, sobre cocinar esas manitas, luego la hemos deshuesado, la hemos hecho en un bloque, la hemos laminado finamente, la hemos deshidratado en el horno y luego ya por último va frita para que suce. Luego lo acompañamos con un poquito de hielo de manteca, una receta tradicional, cocinar a fuego lento y luego para que le desfresco un poquito de champiñoncillo, la mayonesa de trufa y un poquito de cebollina. Espero que os guste. Buen provecho.